Entonces, ¿por qué no me pones el face? Porque esto es muy importante. ¿Por qué ellos tienen que revisar esto? Pero, miren, al momento que están planteando lo del fentanilo y que hasta nos quieren invadir, ellos están permitiendo esto. Entonces, imagínense lo que es que se pueda fumar marihuana o que los basquetbolistas, que deben de ser un ejemplo para la juventud, como todos los deportistas, se les autorice fumar marihuana. Y eso no lo revisan, pero ahora pon lo que escribí en su momento. Y lo otro, el abandono a los jóvenes. ¿Cómo es que abandonan a sus jóvenes? ¿Cómo es que, siendo todavía adolescentes, ya se tienen que ir de sus casas? Les hablaba yo, lo recuerdo, porque esto es muy importante, para que nosotros no sigamos esos pasos. Nosotros, al contrario, consolidemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Esa modernidad malentendida, individualista, egoísta, no. Es civilización. Eso es barbarie. Esto de que van dos padres en Estados Unidos a un juez a demandar al hijo, porque ya cumplió 30 años y no se quiere salir de la casa. El juez les da la razón y corren al hijo. Eso, en nuestro país, es muy difícil que se dé por nuestras costumbres, nuestras tradiciones, por cómo somos. Entonces, eso lo tenemos que cuidar. Bueno, eso es lo que nos ha salvado siempre. Por eso no tenemos tanto consumo de droga. No tenemos, afortunadamente, muertes por sobredosis. Son mínimas y queremos cuidar eso. Y cómo se evita ese consumo excesivo de esa pandemia. Es con oportunidades a la gente, a los jóvenes, con valores, con información. Además, nosotros no tenemos que ir a buscar ejemplos a otros países. Tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. No han podido. Los tecnócratas y los neoporforuistas no pudieron destruir eso. Avanzaron bastante, ¿no? Avanzó la mancha negra del individualismo, pero no pudieron. En las comunidades, en las familias, hay muchísimos valores. Pues hay que exaltarlos. Hay que seguir así y no a las drogas. No saben mi face. Miren lo que puse. Amenazan con invadir. Venden armas de alto poder en sus tianguis. No hacen nada por sus jóvenes. Padecen, lamentablemente, de la terrible y mortal pandemia del fentanilo. Pero no atienden las causas. No les preocupa el bienestar. Solo el dinero. Lo material. Ni fortalecen valores morales, culturales y espirituales. Tampoco limitan el consumo de drogas. Por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente. Pues que los siga defendiendo, ¿cómo se llama la periodista Esteves? Loli Esteves y el proceso y Carmen Aristegui. Pero nosotros no. Vamos a estar informando. Presidenta.